Buenas, soy Fátima de Fatizom. En el vídeo de hoy vamos a presentar y a enseñar una nueva línea de abonos que hemos traído de la marca EZ Life que contiene NPK. ¿Qué es NPK? Algo muy importante que necesitan nuestras plantas que es nitrato, fosfato y potasio. Así que no me enrollo más y lo vemos un poquito más en nuestro nuevo vídeo. ¡Dentro vídeo! Hoy os vamos a presentar dos referencias nuevas de la marca de EZ Life en tema de abonos, que es Gris Escape y Rescape. Ya como he dicho son abonos para nuestras plantas y bueno ya hemos conocido en otros vídeos que hemos hecho hablando del Profito, que era el abono más genérico que tenía esta marca y que va muy 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 bien y ahora han complementado su línea de abonos porque además de estos ya sabéis que tienen hierro, potasio, todo tipo de micro y macro para poder ponérselo a nuestro acuario según las plantas lo que necesiten. Pero en este caso han hecho dos abonos más. Vamos a conocerlo. Voy a hablar un poquito de cada uno y así lo vemos de qué van y luego veremos cuál necesitaríamos según el acuario que tengamos. Comenzamos con Gris Escape. Gris Escape lo tengo por aquí. Este producto contiene NPK más micro. Es ideal para acuarios con pocos peces y con plantas más temas de verde, más verdosas. ¿Qué contiene? Pues este abono contiene nitrato, fosfato, potasio, hierro, magnesio, 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 magnesio y más elementos para las plantas verdes. ¿Vale? Luego tenemos Red Escape. Podemos decir lo mismo. Este es un abono para acuarios con pocos peces pero con plantas rojas y también contiene NPK más micros especiales más pensados para las necesidades de las plantas rojas. También lleva nitrato, fosfato, potasio, hierro, magnesio, magnesio, magnesio y más elementos. A diferencia del profito, que el profito por ejemplo lo que no llevaba eran los NPK. Que el profito lo único que llevaba era el tema de potasio, hierro pero por ejemplo nitrato y fosfato el profito no los lleva. Entonces el profito siempre lo vamos a utilizar en acuarios que tenemos con pocas plantas y que tienen peces. Os lo he resumido súper rápido y creo que os ha quedado claro porque es muy muy fácil. Ya sabéis, abonos que llevan NPK realmente son abonos para acuarios con bastantes plantas y con pocos peces. ¿Por qué? Porque tema de pocos peces. Bueno, los peces son los que nos aportan los nitratos y los fosfatos al acuario y nuestras plantas pues sirven como una filtración natural y los consumen. Entonces si tenemos pocos peces es de lógica que no va a tener una cantidad de nitrato y fosfato que necesitan este tipo de plantas por eso abonamos abonos que tengan NPK. Si nuestro acuario tiene bastantes peces pero pasa como en el acuario que yo tengo aquí detrás que está súper repoblado de plantas y tú miras con tu test y ves que los nitratos y los fosfatos están bajos es porque no, porque las plantas están consumiéndolo todo. Entonces es el momento también de utilizar NPK, abono que tenga NPK. Si nosotros por ejemplo tuviésemos el profito y quisiéramos gastarlo podemos gastarlo perfectamente y podemos editarle con nitro y con potasio que se vende aparte. Pero si no tenemos ahora mismo ningún abono estos son los que vamos a utilizar. Ahora voy a poner unos ejemplos para saber cuál utilizaríamos según os vamos a enseñar el acuario de exposición que ya lo conocemos y vamos a ver el plantario que tenemos aquí en tienda y vamos a hablar de cuál de los dos si utilizaríamos rescape, si necesitaríamos o utilizaríamos green escape o utilizaríamos profito. Bueno pues este es nuestro acuario de exposición, como estamos viendo tenemos bastantes plantas verdes, pero por aquí tenemos bastantes plantas rojas también, por aquí tengo un volvito también rojo que florece ahora en verano, por aquí también tengo una alternatera, una cristocarina que son de hoja roja y entonces pues en este caso a pesar de tener bastantes plantas verdes bastantes plantas verdes en este extremo y tonos rojos por el otro lado, el que voy a empezar a utilizar va a ser el ESI Red Escape, en este caso voy a utilizar este. Voy a comenzar a utilizarlo desde hoy y bueno en nuestras redes sociales, temas de Instagram y tal iré subiendo vídeos o fotitos para que vayáis viendo cómo va evolucionando. Así que en este acuario que tenemos plantas verdes pero también tenemos plantas rojas, vamos a utilizar el Red Escape. En el acuario de exposición del plantario donde vendemos las plantas pues siempre lo abonamos porque tenemos 4 o 5 pececillos que son come algas pero no aportan los nutrientes ni los micros ni los macros que las plantas necesitan. Así que en este acuario a pesar de tener plantas de tono roja, estas plantas conforme vienen se venden súper rápidas. Entonces lo que voy a hacer es abonarlo con el Green Escape, voy a abonarlo con este para que las plantas cojan mucho mejor, mucha más fuerza y tengan el color más intenso. En este caso que tengo muchas más verdes que roja, no tengo ni mitad, utilizaríamos el Green Escape. Ya visto lo que utilizaríamos en cada acuario y ahí los ejemplos puestos ya conociendo cuándo tenemos que utilizar uno y otro, vamos a hablar de la dosificación. Profito utilizaríamos cada 100 litros 10 mililitros una vez a la semana. Rescape y Green Escape vamos a utilizar cada 50 litros 10 mililitros también una vez a la semana. Y bueno, os quería dar un consejito, además de editar el abono líquido para que nuestras plantas estén mucho más fuertes y tengan todos los micro y macros que necesitan para crecer, os recomiendo que a nuestro acuario le coloquemos el CO2, porque el CO2 una buena iluminación y su abono hará que las plantas estén totalmente sanas y esto nos va a dar todo extra en el acuario. Un extra, por ejemplo, si nuestras plantas están súper sanas, además de verlas bonitas en el acuario, vamos a ver que desaparecen largas o que no aparecen. Otro extra, si nuestras plantas están sanas y están consumiendo los parámetros de los nitratos y fosfatos, van a mantener el agua mucho más limpia y cristalina y nuestros peces van a estar con mucha mejor salud. Así que mantener un acuario con plantas naturales son todo extra y mantener unas plantas sanas son todo beneficio. Os recomiendo y aconsejo que probéis la línea Easy Light con Green Escape o Red Escape según el producto que vaya a vuestro acuario. Pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, fijaros, acordaros, Green Escape y Red Escape. Os voy a dejar en la descripción los enlaces de los productos para que podáis ver mucha más información por si queréis saber exactamente qué lleva cada producto. Y bueno, si os ha gustado el vídeo, como siempre, dadle al dedito hacia arriba, no olvidéis, si no habéis suscrito al canal, suscribiros. Y muchísimas gracias, como siempre, por estar ahí. Si queréis ver, queréis que hablemos de algún producto específico o algo más concreto, déjamelo en comentarios, que lo leo, me lo preparo y lo subimos. Hasta luego.